Gracias por ver el video 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 solucionado. Al leer su libro, yo misma como inmigrante me sentí muy identificada y pude comprobar la veracidad de los diez mandamientos del inmigrante descritos por él en el libro, aún desconociendo su existencia, o sea, en referencia a los diez mandamientos que uno, por lo menos en el caso de él, que los ha descrito en el libro, sin embargo, uno ya como inmigrante yo he podido seguir con mucho respeto y honrar todos esos mandamientos y ya cuando lo empecé a leer y supe lo que más o menos él trató de expresar, o sea, lo que está expresando tiene mucha lógica y es muy correlativo con lo que si uno decide seguirlo es para el bien y bienestar no solamente de uno propio, también de su familia y de la sociedad misma. Entonces lo que yo les recomiendo y me siento también muy bendecida es que ojalá puedan leer un poquito del libro o cuando tengan un chance y al mismo tiempo me siento, reitero, muy bendecida y agradezco a este gran país que nos están dando, no solamente a mí, pero a muchos inmigrantes, muchas oportunidades, que es el de los Estados Unidos, sobre todo por la cortina que nos ha brindado y que hemos llegado a nosotros. Y también estoy muy orgullosa de poder decir que nací en Perú y al llegar acá, pues todavía no soy ciudadana, pero ya pronto lo seré. Y mucho de lo que hemos pasado en nuestros primeros años es como un aprendizaje y al mismo tiempo, o sea, que hemos pasado por muchos retos y yo siento que ya hemos logrado lo que realmente mi padre expresa en el libro, el sueño americano. Sobre todo al tener a un esposo maravilloso que ya se me fue con mi pequeña. Y los padres que, por cierto, para mí son los mejores y gracias por tenernos a nosotros. Y me gustaría entonces, si ustedes me lo permiten, hacerle una pregunta a mi padre respecto a cómo el libro se originó y entre otras preguntas que yo más o menos, también lo voy a dar espacio después a lo que es un panel de discusión, si ustedes también pudieran o quisieran hacerle preguntas. Bueno, solamente para hacer una acolación nuevamente, el agradecimiento especial con todos ustedes por acompañarnos en esta pequeña presentación. Y esperamos que sea de su gusto. y nos sometemos, como dice mi hija, a cualquier tipo de preguntas que podamos, gustoso de poder resolver dentro de las posibilidades. ¿Tú tienes una pregunta? ¿Cuándo y por qué decidiste empezar a escribir? ¿Cuándo? ¡Mamá! ¿Cómo? Enfrentar para mí un reto, iniciar la organización y dar forma a la Fundación Latinoamérica Fundación. Su objetivo como tratamos fue luchar con los inmigrantes, sobre todo al notar la gran desorientación que los tenían. En el transcurso de dirigir esa Fundación durante siete años, me di el gusto, digamos, de poder intercambiar ideas, aceptar conversaciones, quejas, lamentaciones de los inmigrantes que pasaban, periodistas, y muchos de ellos cometiendo error.